¿Es usted de las personas que verifican bien su recibo del agua? ¿Es usted por no verificarlo bien? No, yo no lo sé. Ya, en la real es que como a mí me cobran lo mínimo porque no tengo así excedente de familia ni nada de eso, soy yo. Leer muy bien la factura podría evitarle dolores de cabeza. Por ejemplo, existen factores como las fugas y lecturas incorrectas de hidrómetros que podrían aumentar su recibo. ¿Qué es lo que tiene que verificar en el recibo? Por ejemplo, existen datos importantes que usted debe de saber y ver en una factura de agua. Por ejemplo, el número de localización, el número de servicio, fecha de vencimiento, el periodo al cobro, nombre y logotipo del operador, y tipo de tarifa, solo por citar algunas. La RCEP recomienda e insiste que los usuarios deben recordar las fechas de corte y pago para evitar suspensiones en el servicio. Gracias. Gracias.